Cuba Información Pretendían crear un show mediático, diplomático, político contra Cuba con la excusa de un supuesto premio Importantes factores de la derecha latinoamericana que se iban a reunir en Cuba El gobierno cubano directamente decidió no concederles la entrada a estas personas Estamos hablando de Felipe Calderón, expresidente de México Estamos hablando de Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos Estamos hablando de la ex ministra de Educación y una de las dirigentes de la democracia cristiana chilena, Mariana Alwin Y por supuesto, la alaraca mediática por la decisión soberana de Cuba de no decidirles entrar al país Entre muchas otras cosas, nos parece curiosa que el actual presidente de la OEA esa organización, presidente o secretario general, mejor dicho, de la OEA Esa organización que expulsó a Cuba en 1962 y que en el año 2009, es decir, muchos años después decidiera, digamos, suspender aquella expulsión de Cuba y conceder a Cuba la hipótesis o el derecho a volver a la organización Diga ahora, después de que Cuba ha dicho, el gobierno cubano ha dicho una y otra vez que jamás va a volver a esta organización porque es un ministerio de colonias de Estados Unidos porque es un conclave inmoral así lo calificó Fidel Castro precisamente en el año de la expulsión de Cuba A pesar de que lo he dicho muchas veces Ahora, el secretario de la OEA, Luis Almagro dice que Cuba no está lista para ingresar a la organización de Estados Americanos después de esta decisión, decimos, soberana y que realmente, bueno, pues, pertenece a una decisión que toma Cuba tomando en cuenta muchos factores y, desde luego, dentro del derecho internacional Vamos a conversar sobre este asunto con nuestros colegas Lázaro Ramas y Dani Cubieno Buenas noches Buenas noches, José Bueno, efectivamente, si alguien pensaba que, digamos, en esta fase en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos esta fase de, que a veces se llama, deshielo o el inicio de normalización de relaciones con Estados Unidos y, por supuesto, la predisposición de Cuba de tener y de estrechar relaciones con cualquier país con Estados Unidos también siempre y cuando se respete la soberanía y se hable de igual a igual Si alguien pensaba que esto significa que Cuba en algún sentido no iba a demostrar la firmeza ante este tipo de provocaciones pues, claramente, se equivocaba me parece que bueno, lo que pretendían montar era efectivamente con la excusa de recibir o de entregar un premio por parte de Rosa María Payac la hija de Osvaldo Payac que murió en un accidente de tráfico pues, realmente, lo que pretendían era hacer un gran show internacional amplificado por los grandes medios de comunicación algo a lo que Cuba ya está acostumbrada y conoce muy bien y, bueno, en virtudes de los derechos y de su soberanía pues, negó el visado para demostrar una vez más la firmeza de Cuba en este aspecto y que no va a permitir ningún tipo de provocaciones ya sea el secretario general de la OEA como el señor Luis Almagro o el expresidente de México, Felipe Calderón digamos, estos cargos políticos no van de ninguna manera a asustar a Cuba en tomar este tipo de decisiones como es la negación del visado para entrar en este tipo de provocaciones Bueno, hay que decir que prácticamente bueno, una semana después o unos días después no ha pasado una semana de que se produjeran estos hechos Rosa María Payá como tú dices, familiar la hija de Osvaldo Payá uno de los llamados disidentes que falleció en aquel accidente provocado por el por el miembro del Partido Popular Ángel Carromero anunciaba a través de los medios aliados internacionales que ha solicitado al Ministerio Judicial de Cuba a la ministra de Justicia con copia al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal general la revisión del caso de la muerte de su padre es decir, que iban a utilizar está claro este premio para hacer una gran rueda de prensa para presentar esto es decir, tratar de seguir sacándole chispas al caso de la muerte de su padre que está comprobado y probado que finalmente bueno, fue el culpable el accidente provocado por Ángel Carromero Sí, indudablemente una muestra también de desesperación y de falta de creatividad en este tipo de cuestiones ya que creo que en su momento ya se trató de hacer ver y de amplificar esta supuesta visión de que en realidad supuestamente fue asesinado y bueno realmente me sorprende que años después porque creo que ya han pasado por lo menos tres o cuatro años no sabría decir con exactitud pero ya ha pasado un tiempo me parece que muestra un poco la desesperación y la falta de creatividad no obstante es posible que este hecho quizás pueda ser el inicio de este tipo de estrategias que al menos esta es la percepción que yo tengo desde hace unos años estaba un poco más calmada y que a tenor del cambio que está habiendo en América Latina con este resurgimiento de la derecha latinoamericana y las figuras que iban ahí son algunas connotados miembros y representantes de esa derecha latinoamericana quizás sea digamos uno de los primeros eventos de una sucesión de ellos pero bueno habrá que estar atento y ver qué sucede bueno antes de dar el paso a nuestro compañero Lázaro que tiene también un comentario interesante que hacer recomendar una carta de Manuel Cavieses periodista chileno en relación a las declaraciones que ha hecho Mariana Alguin dirigente de la democracia cristiana chilena digamos el tercer nombre o la tercera lideresa política que fue rechazada o que no fue aceptada por Cuba dice a comienzos de este mes se expulsó de Chile al periodista italiano Lorenzo Spairini becado por la Unión Europea para conocer aspectos de la lucha social mapuche en Chile sin embargo nadie ha dicho nada en octubre del pasado año se puso reparos al ingreso de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba prestigiosa figura internacional que ante ese vejamen se vio obligada a retornar a Bogotá y dice Cuba ha hecho uso del legítimo derecho que también es su deber de velar por su seguridad impidiendo que un grupo de politicastros realice en su suelo un acto de provocación a la revolución cubana Lázaro buenas noches bueno muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros aquí estamos ante una desesperación bien apuntada nuestro compañero Dani de la ultraderecha latinoamericana en connivencia siempre con las estrategias y políticas del imperialismo norteamericano con respecto a Cuba hay que decir que esta esta persona Rosa María Payá reciclada en política ahora al calor del del amparo cobijo de la net y la usai recordar que son entidades del gobierno de los Estados Unidos tapaderas de la CIA especialmente la net pues han tratado de montar como bien se ha señalado un show un show mediático para seguir buscando recursos resortes a esa guerra mediática contra la revolución cubana en el malo intento de desacreditar de buscar fricciones de tensiones con la nueva administración de los Estados Unidos que no se ha pronunciado todavía de forma explícita clara con cualquier política en la que se va a implementar o se va a seguir con respecto a las relaciones con Cuba está claro que todo el entramado ultraderechista y reaccionario está trabajando con intensidad para seguir en ese intento baldío en esa ensoñación de destruir la revolución cubana se equivocan de plano se equivocan totalmente y lo que demuestran es la indigencia intelectual la indigencia moral que no logran entender que Cuba y la revolución cubana junto con el pueblo es algo totalmente diferente efectivamente la OEA es una organización putrefacta al servicio de los intereses de los Estados Unidos hegemónicos y de dominación en la región Cuba no volverá jamás a esa organización decrépita que tiene ahora al señor Luis Almagro un asalariado de la CIA como el estilete al servicio de Washington para desarticular con política de injerencia y pretendiendo desarticular procesos revolucionarios populares que tienen lugar en la región es curioso que estamos viendo que en México ese México país hermano pueblo hermano que fue el único que no se plegó a los dictados de Washington cuando Cuba fue expulsada de la OEA y de su entorno regional a excepción de México honrosamente pues ahora vemos como con la el calor también de algunos segmentos dentro del del Senado mexicano algunos políticos se están dando una base de operaciones podríamos decir de varias organizaciones todas de derecha todas vinculadas a los sectores más reaccionarios de Miami por tanto también de Washington buscando ese haciendo creando una plataforma para seguir afectando de forma descarada los intereses no solo del pueblo cubano y la soberanía del pueblo cubano sino también de otros pueblos latinoamericanos hay que ver como este señor por ejemplo Luis Almagro nunca se ha pronunciado hacia y ni ha esgrimido la carta democrática de la OEA para golpes de estado que han tenido lugar como el caso del que sufrió el presidente Manuel Zelaya en Honduras el golpe de estado parlamentario en Paraguay el golpe de estado también pudiéramos decir en Brasil y sin embargo ha sido ha mirado para otro lado se ha hecho ha mirado para otro lado no se ha pronunciado sobre ese atropello incluso a las instituciones a la democracia tanto que se habla de democracia y sin embargo si ha sido ha servido destilete para desestabilizar a los procesos populares que tiene particularmente Venezuela particularmente Nicaragua particularmente Bolivia Ecuador etcétera es curioso eso es lo que está sucediendo y aquí lo que estamos viendo es que tratan esta persona tristemente hay que decir que no es nada es la hija de un contra revolucionario fallecido en un accidente de tránsito que la han utilizado y lógicamente hay dinero para ello en esa en esa huida hacia adelante demencial de conspirar contra contra la revolución cubana violando todos los preceptos de la carta incluso de Naciones Unidas en cuanto a la no injerencia en los asuntos internos de un país soberano quizá la nota más delirante de este episodio más surrealista era que Luis Almagro el secretario general de la OEA en una especie de defensa decía que iba a ser la primera vez que expulsasen a un secretario de la OEA que en su despacho tenía un retrato una fotografía del Che Guevara que tremenda ironía o que que tremenda nota surrealista porque si hubo alguien que combatió realmente al imperialismo y la OEA como expresión de esas aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos de América en la región es una de las puntas de lanza más importantes este proyecto de la OEA si alguien lo combatió con audacia y con vamos con persistencia este fue el Che Guevara el Che Guevara